Bienvenido a ellos, todo nuestro público orino de los diferentes sectores de rico vino ya están presentes tomando su cervecita el día de hoy de las últimas ¡Mieguito! ¿Por qué estás triste Diego? ¡Sí Papá Noel! ¿Por qué estás triste hijo? ¡Porque mi papá no va a estar conmigo! No te preocupes, yo voy a ser el padrino de tu bebé cuando nazca Diego ¡Gracias Papá Noel! ¡Si viene mi hijao! Diego Somó Lincen ¡Gracias! ¡Si Juanito! ¡Gracias! que quiero muy caliente no te pierdas eso se te va a beber en un día me acuerdas porque vivirá siempre a punto cuando yo tranquilo a otro lado eso se te va a perder pero te va a perder pero yo me ingreso ¿Qué voy a hacer por él en mi vida? Te averró lo que soy Y para decir que no te sufriré Y ya me voy a respetar ¿Por qué no, no quiero, no quiero, no quiero que quede de ti? ¿Por qué no, no quiero, no quiero que quede de ti? Cuando era pequeño, chiquitito, yo era muy travieso, juguetón No tenía padre, ni padre Por eso, por eso, cometí muchos errores Y ahora, yo la voy a grabar con su papelón Y suena muy internacional No te asustas Cuando era pequeño, era muy querido No tenía veces un rostro Pero yo, no quiero, no quiero, no quiero así Por eso, metí muchos errores Cuando ya fue así, me he grabado Y suena muy interesante Pero yo, no quiero, no quiero, no quiero así Corre y niña de rojo Y para el cielo no se ve Que no puedo comentar Aunque no, no quiero Y yo quiero de mí Aunque no, no quiero Y yo quiero de mí Ritmo espectacular para todos Las trajitas hermosas de Rigo Pino Popo, 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 popo Lo metes, lo sacas Lo metes, lo sacas Lo metes, lo sacas, lo metes, lo sacas Ahora que sigo, digo, digo, suena Vamos, lo que es Ritmo Tromicales, se ríe, ¿no? Buenas, Yajaira ¿Por qué se reirá? Pusi Picoza Pusi Quien solo se ríe De sus pecados se acuerda Te quiero, chichera, chichero Te quiero, chichera Como yo soy el papilón Se siente que mi corazón Que no quiero mucho espantar Porque aún no le da más De mi universo La verdad que yo te quiero Pero tú no me compreses Lo que pasa que eres tú Porque tú todo se la usó Que no te se la usó Que no te se la usó Que no te se la usó Me dolió, me dolió, me dolió, te haces mucho para ver, si te lo ves. Me dolió, me dolió, me dolió, te haces mucho para ver, si te lo ves. ¡Chopi! Paola y Coffi. Si te quiero el corazón, me dolió mucho para ver, si te lo ves. Si te lo ves, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió. La verdad que yo te quiero, pero tú no me comprendes, lo que pasa que eres tú, un poquitito celoso. Si te quiero el corazón, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, te haces mucho para ver, si te lo ves. Me dolió, 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 me dolió. Esa compadre, la compadre, esa compadre y mi hija te encanta Alcachofres Y nos vamos a Huancayo Pelón Capita González Capita González Capita González Capita Compadre, mi tres veces Por que te la quiero, te doy para ser feliz Porque feliz que vivo, requítame este martillo Y requítame de dolor, en la que te la quiero Contéñame, mi cariño, contéñame para el amor Contéñame, mi cariño, contéñame para compartir Todo el cielo y todo el amor Y de rico rimo, sabor Familia González y Bahía Producciones Cuchis, Cuchis Cuchis, Cuchis Ahorita vamos a hacer la solterita Y a Jaira y a Jaira O para cualquier suyo Se pavizó Se manejó una clave